Una de las principales situaciones que agobia a la juventud es el desempleo, ya que en este sector formal no se promueve el empleo. Sin embargo, algunos jóvenes han creado sus proyectos de vida ante la crisis, afirma la psicóloga Maricela Moreno. Sobre todo porque la carestía de la vida ha venido teniendo un alto impacto en la calidad de vida de los nicaragüenses, aún en estos dos años de crisis sociopolítica. La crisis de abril ha dejado a muchos jóvenes en el desempleo, incluso en el exilio, se carece de oportunidades de poder obtener ingresos. El joven que tenía su trabajo y lo perdió, ya sea porque fue despedido o porque su empresa cerró operaciones, se limita a lo que su contexto le puede ofrecer o le puede brindar. Es decir, vuelve al punto cero y aunque minimicemos las necesidades, el poder tener un ingreso ayuda mucho a no ser dependiente de otro, a continuar los proyectos de vida. Por ejemplo, poder culminar los estudios universitarios, poder pagarse un curso, suplir necesidades básicas, incluso hacerse responsable de aprender nuevos negocios o iniciar un proyecto en particular. Toda esta situación viene a mermar el sentido de vida, a generar serias preocupaciones sobre los proyectos y prioridades, a crear desesperanza y más bien aumenta el sentimiento de querer abandonar el país porque las oportunidades existentes son desconcertantes. Medios de comunicación casi diariamente te informan que la economía está sufriendo grandes estragos cuando no hay plazas de trabajo siquiera en oferta, cuando las empresas más bien están reduciendo su personal y aumentándoles más la carga laboral para poder cumplir metas, o cuando el sector privado no proyecta esta necesidad y genera alternativas que beneficien a esta población. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante, y es que hay jóvenes que han logrado emprender y ser un ejemplo de superación en medio de toda esta adversidad.